Estamos en nuestro último día. Vamos caminando para que conozca un poquito más sobre este espacio. Estamos en Los Pies de Scalch. Se tenía programada una grabación acá, pero no se pudo hacer por tiempo. Este video es para agradecer a todas las personas, todos los lugares, comentar sobre lo que se hizo en este viaje. Y empezamos con el primer día, que fue con Ricomidas. Correcto, el viernes, no recuerdo que cayó el viernes. Ya fue súper viernes. Llegamos en la mañana a las 7 y media de la mañana a la terminal. Estábamos almorzando en Ricomidas, un lugar muy sabroso de comida industrial. Nos recibieron con una bandeja paisa, el plato típico de acá del sector, de la región. Delicioso, recomendado para absolutamente todos. Ya después de un rico almuerzo, entramos en el proceso de elaboración, producción y despacho del servicio de comidas. Terminamos en Telián, con los de Teleantioquia, haciendo la entrega del listado de almuerzos. El señor fue camarógrafo, fue aquí Midón, para que se me vino que ya lo dejen suponer. Él fue el encargado de hacer la cámara en gran parte de este viaje. Después de Ricomidas, nos fuimos para el pueblito paisa, para el cerro Nutibara. Fuimos viendo esta espectacular vista. Y seguido, nos fuimos para Tres Cordilleras. Lugar donde conocí un poco sobre la diferencia entre cervezas. Y aquí Midón también conoció el lugar. ¿Cómo le pareció a Tres Cordilleras? Muy chévere. Lo más bacano es que tú llegas al lugar y en la parte de abajo te explican todo el proceso de fabricación de la cerveza, cómo su almacenaje, su producción, sus diferentes tipos de cervezas, sus hipotipos. Personalmente, probé únicamente la negra, pero... ¿Cuánto eran? ¿Como 6, 7 grados de alcohol? 6.5, si no estoy mal. Ajá. Los que recuerdan la brava, los que recuerdan la brava, ajá. Brava pero rica. Sí. Y terminamos ese día con... La Exagerie Burger. Conocida como la hamburguesa más grande de Colombia. Yo en realidad la veo como que es una salchipapa, la salchipapa más grande. Como una fusión entre la salchipapa y una hamburguesa bien cerda. Ajá. Entonces así terminamos ese día, muy llenos, dándola bien. Vamos a conocer qué es lo que hay en el segundo día de Medellín. Vamos a ver cómo nos va en el próximo viaje. En el segundo día estuvimos en el poblado con el viejo Fabián. Y Marcela. Ella es supuestamente conocida aquí en la ciudad de Medellín en un tiempo por haber tenido un super coeficiente intelectual. Superior a 130, el promedio es 110. Ajá. Por favor. Y de ahí en el poblado estuvimos en el Parque Lleras en Chorizo Company. Nos dimos una comilona. Jean Chorizo Company. Eso. Ustedes ya saben, ahí tienen un concurso de comilones que se llama... El Chorizaurio. El Chorizaurio. Es muy rico y delicioso. Sí, 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 sí. Puedes ir a degustar la comida. Vale la pena. Y terminamos, ese día no grabamos mucho, terminamos en Milate Chocolate, donde aquí mi caballero quedó enamorado. Y no de las paisas. Yo me erizo con el chocolate. Del chocolate que... No, no, ya verán en ese video. Yo les recomiendo delirio con frutos rojos, maravilloso. Entonces, vamos a hablar un poquito más del tercer día. En esta ocasión estamos desde el Parque Arby, que no lo fuimos grabar porque el tiempo no alcanzó. Pero cuando regresemos a Medellín, lo haremos. Entonces, ya no me mueva. En esta ocasión estamos en la Catedral. Muy bonito el lugar, en serio, este espacio, la estructura, la arquitectura está genial. Pero vamos a hablar de lo que fue el tercer día. Bueno, tercero, cuarto y quinto, ¿no? Porque fueron tres días. Tercero, cuarto y quinto día. Tres días pegados. En ese espacio estuvimos en la Piedra del Peñol, o Piedra de Guatapé. En Guatapé. Conocimos primero el pueblo del Peñol. El Peñoncito. El Peñoncito, pues, era la imitación en miniatura de lo que fue el antiguo Peñol, el cual fue destruido para hacer la inundación de toda la represa de Guatapé. Dicen la historia que hay una cruz que supuestamente es la cruz de la iglesia, pero es falsa. Mentira. No es falsa. Es para los turistas. Es una cruz de unos aproximados 40 metros de altura. Pero deje chismos, ya les tanto, hombre, que ya van a ver el video. Entonces, Guatapé. Guatapé. Y más Guatapé en esos tres días. Maravilloso. Muy bonito. El Peñoncito de los Zócalos. Ajá, de los Zócalos. De los Zócalos. Entonces, en poco verán a Guatapé y todos los minutos que quieran. Y desde el parque. Parque Botero. Eso ya me he olvidado. Frente al Museo de Antioquia. Vamos a comentarles el día siguiente. ¿Este cuál día es? El sexto día. El sexto día. Donde nos dimos una comilona en el mercado del tranvía. Estadio. Estuvimos en el café de Amalia. Atendido hoy muy bien por Alex. Sí. Nos explicó bastante acerca de todo lo que tenemos que saber sobre el café a la hora de consumirlo y su preparación. Después seguimos con... House Burger. ¡Guau! Esas hamburguesas. Esas pan de la casa. Totalmente artesanal. Muy recomendado. Y tú mismo te encargas de armar lo que quieres. Llevo con un escándalo y los armas. Sistema de ediciones. Y en Mercado del tranvía terminamos con la servinería. Entonces en la servinería nos dimos unas buenas tomadas. Probamos unos cuantos licores, bueno, cerveza y vino. Muy bien atendidos por nuestro amigo Julio y nuestros amigos de Venezuela. Ajá. A la señorita Ana y al señor Ayrán. Ayrán. No se me olvida. Pero de ahí salimos para la Comuna 13 a conocer las escaleras eléctricas. ¿Te parece que es algo muy bacano que hicieron para poder motivar a las personas, para que todo ese ambiente cambie? Mejorar la movilidad para todos los que lo necesitan. Personas de ansiedad, con problemas físicos. Y para cambiarle un poquito la cara a la historia de Medellín. Ese final estuvo bueno, ya lo verán. Entonces vamos a ver qué más hicimos en este viaje. ¡Ay! Y estuvimos con la señorita Lisette Castaneda. Casi se nos olvida. Porque ella conocía aquí en la ciudad de Medellín. Bueno, entonces sí, continuamos. Y continuamos con el séptimo día. ¿A dónde recuerdo? En ese séptimo día empezamos con el Parque Explora. Que se suponía que íbamos a terminar al mediodía, pero... Imposible terminarlo en un solo día. Sí, el Parque Explora tiene muchísimo por hacer. Ya se van a dar cuenta. Es muy recomendado. Lo que van a ver va a ser un pequeño... Cuatro cajones rojos de entretenimiento puro y ciencia. Sí. Y después del Parque Explora nos fuimos a conocer a... El Zarco. El viejo Edwin Mejía de Internotismo. Y vamos a tener también a Pablo. Pero fue un poco difícil, no se pudo. Pero de todos modos ahí va, ahí está el video. Entonces vamos a ver qué más tenemos en los últimos días. Ya en la ciudad de Cali, pues voy a contarles sobre el último día que fue en el Mercado de Transmilla. Esta vez con el parcero del Popular Ocho y con el Zarco y con Edwin Mejía. De todos modos, este viaje me vino muy bien. Sinceramente, uno de los mejores viajes que me he podido dar con Ciudad Extrema. Agradecimientos especiales a Alfonso, a todos los patrocinadores, a todas las personas que apoyaron. Y espero estar muy pronto otra vez por allá para gozarme más de Medellín. Entonces espero que les haya gustado como este recuento. Y nos vemos en una próxima nota. Chao. Chau. 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 Chau.